Bueno, aquí hemos conocido a un paisano que se llama Tony y lleva 50 años vaciando pisos Toda tu vida vaciando pisos, eh Madre mía, que me has estado contando que habían días que vaciabas 18 pisos No, no, 18 ¿No? No Pues he entendido, 18 a la semana, he entendido algo de 18 No sé que le has dicho 18 Bueno, un montón de pisos, miles de pisos Y nada, hoy estás aquí en Los Encans, ¿no? Estás en Los Encans, pero también tienes tiendas en Mercantique Sí Y también montas ferias en Francia Subimos, ahora menos, ahora desde la pandemia y todo esto está todo muy parado Todo muy parado Parado un poquito Y a mí siempre me preguntan, siempre me preguntan ¿Qué es lo mejor que has encontrado en un piso de valor? Y yo no sé decirlo Y mira que he estado, llevo solo 10 años vaciando pisos Para alguien que ha estado 50 años vaciando pisos, ¿qué es lo que...? ¿Has encontrado algo que es? ¿Algún Picasso? ¿Alguna moneda de oro? ¿Algún...? No, ha salido... Hay mucho mito que la gente, hostia, te dedicas a vaciar pisos, en los colchones habrás encontrado un millón de euros de billetes, ¿no? Todo el mundo me lo pregunta, ¿eh? Hemos sacado de todo ¿De todo? De casi puertos, en los pisos Sí, yo también he sacado... De todo Vení a los bomberos a sacar personas fallecidas Sí, 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 eso también... Y yo me encontré el otro día, el año pasado, un mes después de que el Banco de España hubiera retirado 250.000 pesetas, me encontré, rompiendo un armario, 25 billetes de 10.000, lo tengo ahí en YouTube y digo, mira qué puta mala leche, ¿no? Digo, el mes pasado me hubieran dado, no sé si eran 200.000 pesetas, hay... 2.000 euros Sí, no, no, el tío Paco El tío Paco, el Paquito Yo lo enfoco cuando me encuentro sellos, o monedas Claro, ¿sabéis? Sí, sí, pues mira, sí que lo hizo bien ¿Sabes las monedas de 100 pesetas de plata de franco? Sí, sí, sí Pues imagínate que lo hizo bien, porque con esas monedas, dentro de 15 o 20 años, cuando no hayan euros, podremos seguir comprando con esas monedas Porque es plata, ¿sabes? No como los cromos de ahora Digo, míralo, sí que lo hizo bien, que dijo, yo me aseguro de que me veáis dentro de unos años Y nada, qué curiosidad tienes así también... Algo que hayas encontrado, algún piso que hayas dicho, o colecciones, colecciones te habrás encontrado, colecciones de todo también De todo, no te sabría decir, porque te lo puedes imaginar, de 50 años, de todo ¿Y usted hace colección de algo? No Nada Yo no valoro nada, no valoro, la verdad es que nada, porque... Sería una locura coleccionar algo O empiezas a guardar, a guardar, y se vuelve loco guardando, o ya no valora nada Y así que tenga usted algo, una pieza que sea la más cara que haya vendido Por ejemplo, yo he vendido un cuadro que me encontré, y lo subastamos, y me dieron 6.000 euros No sé si has vendido algún mueble hace años, o algún cuadro, o algo que... Hostia, pues lo vendí por, yo qué sé, por 3.000 euros, 4.000... Seguro que he vendido cuadros muy caros, y muy baratos, porque la pinchura no es lo mío Las cilas y esto me ciego Eso es lo que, en la tienda, me viene gente, y me echa como la bronca, que me dice Tony, dice... Esto lo ha vendido muy barato Claro, y digo, pues a mí que me cuenta Digo, yo lo he vendido, ¿verdad? Pues se me dicen... No puede ser Claro, me dicen de cuadros, de discos de vinilo De muñequitos de estos de goma, de no sé qué De pluma Mont Blanc Claro, no se puede entender de todo Entonces yo siempre digo, y animo, que todo el mundo, que se especialice en algo Y que vaya a mercadillos o a tiendas de segunda mano A buscar esas ofertas y esas gangas Y que se gane la vida, sí Porque hay para ganarse la vida muy, muy bien Porque nosotros estamos vendiendo cosas que no tenemos ni idea Y a lo mejor el que sepa, se gana la vida Sobre todo con muñequitos Los muñequitos estos de goma O sea, a lo mejor vaciamos un piso Y hay una caja llena de muñequitos A mi padre le dan 20 o 30 euros Y contentos, ¿no? Que a lo mejor el chaval luego lo vende por 200 Y la gente, Toni, pero tú estás cabreado Y digo, yo no estoy cabreado Digo, ojalá que lo hagas, ¿no? Claro, pero es la mentalidad de la gente Que se piensa que a mí me afecta o me cabreo Si alguien me lo compra por dos y lo vende por 20 Digo, oles un huevo Mejor para él Claro, digo, mejor para él Y mejor para mí porque vendrá otro día Y también me dejará otros dos Es divertido esto Sí, es súper chulo O te gusta mucho o te aburre Oye, Toni, pues un placer Esto lo pondré ahí en YouTube ¿Aquí vas haciendo muchos mercados aquí? ¿O estás más en San Cugá? No ¿En San Cugá qué tienda, qué número de tienda tienes? Estamos... ¿Por fuera? Por fuera Tengo mercadillos y... ¿Dónde está la librería del siglo? Sí, por el siglo ¿A lo primero? ¿Dónde pone...? Montamos el patio de subastas Ah, allí hay mercantica y patio de subastas también Bueno, hacía subastas años atrás Ah, ¿no es a la entrada que pone la descarragada, no? ¿Dónde hace la descarragada? ¿Dónde hace la descarragada? ¿Cada cuándo? Pues todos los fines de semana ¿Sabado y domingo estás allí? Sí, sabado y domingo Pues sábado y domingo tengo ganas yo de ir allí a San Cugá Porque he ido yo entre semana Pues nada, ya nos veremos algún fin de semana por ahí Venga, Toni, pues gracias Y ahí... Ahí en Granolidio tiene su casa Venga Sí